Vengo puntualmente a hacer dos pedidos, que si nos pueden ayudar para construir una unidad educativa. Tenemos un colegio primario y secundario, que tenemos mucha demanda de matrículas, no podemos atender esta demanda. Y viendo que esta zona de Paraná está creciendo mucho, gracias a Dios, cada vez tenemos más viviendas, se va ampliando. Entonces queremos pedir una ayuda para también aportar a la sociedad, ya que mucha gente confía en la educación que brindamos, también buscar por este lado poder solventar esa necesidad. Cuando usted habla de unidad educativa, ¿en qué consistirían las obras? Un secundario, un secundario. Tenemos primaria y tenemos secundario. Primaria de la mañana y secundario de la tarde. La idea sería, tal vez con otra unidad educativa secundaria, tener primaria a la mañana y a la tarde, y en otra unidad secundaria a la mañana y a la tarde. Eso por un lado. Y también otro pedido es que agua potable para algunos vecinos que están en situaciones de emergencia, agua potable y mejorar los caminos, las calles. Hemos tenido situaciones en donde la ambulancia no ha podido entrar, entonces queremos puntualmente eso, ¿no? Por lo menos ojalá también luz eléctrica y todo eso, pero por lo menos agua potable y mejorar las calles.